bienvenidas y bienvenidos estudiantes en este vídeo revisaremos cómo cargar puertas para muros cortinas en revit en este caso lo primero que tenemos que hacer es cargar la familia y luego insertarla a un muro cortina así que lo primero que vamos a hacer es insertar la familia nos vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a ir a cargar familia es importante recalcar que no lo vamos a hacer desde puerta sino que lo vamos a hacer desde insertar ya tenemos que seguir los pasos para que esto funciona así que cargar familia acá tenemos que buscar en la librería de nuestro programa la familia de puerta que queramos cargar en este caso yo les voy a dejar los archivos que necesiten cargar si es que no tienen estas librerías en su computador así que nos vamos a ir a puertas doors y acá todas las que nos sirven son las que se llaman curtain wall ya las que no digan corte igual no nos sirven para este ejemplo todas estas son puertas normales que se insertan en un muro común y corriente debe decir curtain wall por lo tanto yo les voy a dejar estas familias que están acá podrán ver que tenemos una puerta doble una puerta doble con marcos fíjense que la diferencia es que esta no tiene marco y está así está vidrio solo y está bueno ya viene haciendo una puerta normal así que tengo acá tres tipos de muros cortina voy a crear esta que tiene marcos y que doble así que voy a darle open y podrán ver que no pasó nada porque solamente la carga el proyecto ahora tengo que insertarla como tal así que ahora viene la segunda parte del paso lo que tengo que hacer es seleccionar un vidrio del muro cortina fíjense que seleccioné solo un panel de vidrio del muro cortina completo para esto tienen que acercarse con su cursor a el extremo de algún vidrio podría ser cualquiera de estos fíjense que al acercarme al extremo me resalta el muro cortina completo como hago para seleccionar solo el vidrio tengo que apretar la tecla tabulador es que aprieto el tabulador una vez podrán ver que cada vez que lo presiona me va a seleccionar algo distinto ya para eso sirve el tabulador es la tecla que está justo a la izquierda de la tecla q nuestro teclado así que fíjense que me acerco un vidrio tengo que poner el cursor en un extremo del vidrio acá no sirve tiene que ser justo en los bordes del vidrio voy a apretar tabulador una vez otra vez hasta que me lo encuentre ya voy a seleccionar entonces el vidrio tenemos que quitarle el pincho si es que está puesto este pin y está puesto no nos deja hacer nada así que hay que quitarlo desde acá y cuando nos habiliten las propiedades el panel de vidrio vamos a buscar acá y fíjense que dentro de los tipos de vidrio que hay tenemos vidrios que ya venían con el proyecto va a aparecer también en la puerta que acabamos de cargar así que acá yo debería buscar la familia de puerta que cargue obviamente se cargue otra tengo que buscarla con el nombre que corresponda hago clic en la puerta y se va a reemplazar el vidrio por la puerta que acabo de cargar si quisiera cargar otro tipo de puerta lo mismo me voy a la pestaña insertar cargar familia supongamos que ahora voy a cargar una puerta simple de vidrio le voy a dar abrir y lo mismo de recién voy a buscar un panel de vidrio podría ser este por ejemplo tabulador quito el pincho del vidrio me voy a las propiedades tipo y cambio ahora tengo que buscar la otra puerta fíjense que ahora tengo dos la que es doble con storefront que es escaparate son los perfiles y la single glass que es la que acabo de cargar ahí quedó fíjense que ésta se ve común y corriente es una puerta lo más probable es que en planta nos aparezca como tal ahí podrán ver que en planta si se visualiza como puerta por lo tanto va a depender de la familia como es su morfología por ejemplo esta familia se ve así por lo tanto está bien y esta otra familia se ve de otra forma eso es propiamente tal de la familia así que no se asusten si es que no se les ve como ustedes quieren en planta tengo dos tipos de puertas por lo tanto esa es la manera de cargar puertas para muros cortinas en radio y